Este es un área de tránsito que se ha convertido en área de internación. Entonces, esta área que se llama de recién nacidos en quirófano es lo que se ha aumentado, incrementado la población de recién nacidos y que esto da lugar a que haya una sobrepoblación. Bueno, en este lugar normalmente para esta función hay tres cervocunas y hay como cuatro o cinco cunas. Entonces, cunas son desde luego los recién nacidos que no precisan atención de oxígeno, de intubación y todo eso. Para eso son las cervocunas. Y las otras son para que un recién nacido esté en observación para ver si otro problema de un distrés transitorio o un problema de peso. La unidad de terapia intensiva está llena, no tiene más capacidad. Por lo tanto, ese niño tiene que quedar ahí, buscar dónde pueda ser derivado. Y tenemos el problema de que no hay dónde derivarlo. Los otros centros, dependientes del estado, están también saturados. Las clínicas privadas también son reacias un poco a recibir esos pacientes porque también tienen saturados, o sea, tienen poco espacio en este sector de neonatología. Entonces, nos vemos con el problema de que esos niños tienen que quedar ahí en un lugar que no corresponde. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es decir, tenemos que solucionar un problema inmediato y un problema mediático. Para el problema mediático se está viendo la posibilidad de hacer un centro grande, materno e infantil, donde ahí tengamos la capacidad de espacio y de personal, si es que las autoridades proveen de personal para solucionar este problema. Terapia intermedia, tenemos 18 unidades. Intermedia, 18 unidades, que a veces hay 20, 22, ¿por qué? Por la falta de espacio, por la saturación. Terapia intensiva son 21 unidades, más un sector de cuidados mínimos que se llama, que es donde ya el niño está para salir. Terapia intensiva son 21 unidades, que se llama, que es donde ya el niño está para salir.